Esta semana, este 18 de octubre, se encuentra el aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra. Y de esta manera, quiero saludar el Parque Filomena Jamán Galaboz, que canta con sentimiento. ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! ¡Feliz aniversario de la Institución Educativa 3071, Alma Mater, del Distrito de Puente Piedra! Y a mi profesora de universidad María Claro que sí, con mucho marido Para cada uno de ustedes ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!